Para todos los fanáticos de la lucha libre y todos nuestros amigos y seguidores de El Patrón de Patrones. Tengo un mensaje bien importante para todos ustedes y es que esta noche es una noche muy especial donde este servidor va a estar como maestro de ceremonia en una cartelera de lucha libre en la cancha bajo techo del barrio Pajuil de Atillo que comienza a las 7 de la noche y a beneficio de una persona que necesita de todos nosotros. Es la señora Iris de Jesús que necesita un tramplante de riñón. La entrada es completamente gratis, solamente se le va a pedir un donativo de lo que usted pueda dar, sea un pesito, dos pesitos, cinco pesitos, diez pesos, lo que usted pueda dar para ayudar a esta gran mujer que necesita de nosotros. Así usted dé un donativo y también compre en el kiosco. Ya me cuentan por ahí que va a estar el Mago de la Maldad, el Wilson, enfrentándose al Olímpico de aquella área de Atillo. Y también va a estar en presencia el profe y otros grandes luchadores que se van al cita para este cartel que ha confeccionado nuestro amigo y promotor Félix Pérez Matías. Así que le invitamos esta noche a las 7 de la noche que se den cita en la cancha bajo techo del barrio Pajuil de Atillo a las 7 de la noche. Entonces a gente de Camuy, de Atillo, de Lare, de Arecibo, Quebradilla, lo invito a que vayan esta noche a las 7 de la noche. Así que le esperamos por allí que voy a estar grabando para Guapa Deporte y eso es para ti charlatán pesetero y a todo ese chuletero. ¡Ja, ja, 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 ja!